Hace un tiempo atrás realicé el unboxing de esta cámara IP En otro video también mostré el procedimiento que debemos hacer cuando reseteamos nuestra clave El día de hoy voy a realizar una especie de pequeña comparativa con otra cámara IP También interesante, los pros, los contras y a manera de recomendación para ustedes ¿Por qué deberíamos comprar esta y no la de Xiaomi? Antes de empezar la comparativa de estas dos cámaras IP Quiero decirles a ustedes que en realidad no me gusta mucho realizar este tipo de tareas Es decir, de comparativas En un video anterior yo había realizado algo similar para estos dos teléfonos móviles Y claro, recibí una gran cantidad de insultos de muchas personas que me decían ¿Cómo vas a comprar un A71 con un J7? Lo que las personas estas que me escribieron no entendieron Es que yo trataba de decirles a ustedes o a las personas que veían dicho video No es necesario comprar algo tan extravagante, algo tan costoso Si nosotros vamos a emplear únicamente las funciones normales Y además de eso, en esa comparativa trataba también de decirles Que es increíble que un teléfono básico como este arranque más rápidamente que este Y además de ello, que la función para apagar aquí en el Samsung Galaxy J7 No requiere de inicio de sesión Es decir, yo puedo aplazar el botón para apagar Decir apagar y apagar En cambio acá, digo apagar, digo apagar, digo apagar Y se me pide que ingrese al sistema operativo Es decir, al home para apagarlo Eso es lo que trataba de mostrarles Que simplemente hay cosas sencillas y minimalistas que nos pueden servir aún Sin necesidad de emigrar a un teléfono móvil mayor Hecha la aclaración, voy a mencionarles a ustedes lo que encontré en estas dos cámaras En primer lugar, debo de mencionarles que estas dos cámaras IP son baratas La única ventaja que yo podría llegar a rescatar de esta cámara IP Es que es de Xiaomi Una marca que, bueno, es bastante reconocida por muchos En cambio esta tiene como nombre Game Vision Es decir, el fabricante Por algún lado de la caja siempre se encuentra impreso un código QR Ese código QR nos sirve a nosotros generalmente para tratar de buscar la aplicación para descargar Acá en esta otra cámara en la Game Vision Tiene un código QR que me llevará a la tienda de Play Store y otra de Apple Store El desempacado de esta cámara lo hice ya anteriormente Pueden encontrar esos videos en las tarjetas de la parte superior derecha de este video Vamos a realizar el desempacado de esta otra cámara La ventaja que teóricamente tiene esta cámara por sobre la otra que les mostré Es que sirve perfectamente para exteriores A pesar de que las cámaras de Xiaomi pueden parecer bastante básicas Y solamente para interiores Yo les puedo asegurar que ya las tengo puestas a la intemperie durante algunos años Y no se ha roto, no se ha dañado ni nada frutamente Les comento eso porque aquí en las especificaciones dentro de la caja Se dice que esta cámara tiene una certificación IP65 Lo cual quiere decir que podría ser resistente a cualquier tipo de entorno Específicamente hablando de la intemperie Viento, polvo, tal vez hasta agua y otras cosas más Aquí mismo nosotros ya podemos notar determinado número de diferencias La cámara pequeña de Xiaomi creo que soporta máximo 32 GB Muy difícilmente creo que puedo insertar una de 64 GB No estoy muy seguro pero esta en cambio si acepta hasta 128 GB ¿Por qué razón? Simplemente por la resolución La cámara IP de Xiaomi solamente me ofrece una calidad HD Es de 720p Esta otra en cambio tiene una resolución si no me equivoco hasta de 2K Vamos a ver que hay adentro en el contenido Porque aquí justamente me dice que hay un cable LAN Yo tenía entendido que estas cámaras solamente funcionaban con wireless Por medio de su antena pero ya lo vamos a revisar Esta sería la apariencia o la forma física de la cámara Las aplicaciones es un factor muy importante y relevante que nosotros debemos tomar en cuenta ¿Por qué razón? Bueno, funciona tanto en Android como en iOS Yo debo de comentarles a ustedes que la cámara Xiaomi ya no me funciona en iOS Bueno, tengo un iOS 10.3 Seguramente en iOS superiores si funciona Pero eso prácticamente me estaría limitando Porque yo ese iPad lo quería utilizar justamente para monitorear todo lo que se muestra en las cámaras Seguramente con el tiempo quizá esta cámara también deje de perder funcionalidad en algunos modelos de teléfonos móviles Vamos a abrir para ver que tiene dentro del paquete Esta es la cajita Bueno, la cajota en comparación a la otra cámara pues es bastante grande Yo solamente les mostraré a ustedes fotografías de lo que tengo en la casa con esas otras dos cámaras Que realmente son bastante pequeñas Este es el manual de usuario No sé en qué idiomas nomás vendrá Pero si viene en inglés no importa porque sería un inglés básico o entendible Las tarjetas de garantía Y aquí está la cámara Bueno, tiene buena pinta porque es mucho más grande de lo que podíamos ver en la otra cámara Y algo que me complace ver en este momento es que la cámara trabaja tranquilamente con el cable LAN ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque simplemente la transmisión por LAN es mucho más confiable que el wireless Hay ocasiones en las cuales el wireless pues llega a tener interferencias por A o B razón Tal vez hasta por la misma señal Y las imágenes no son transmitidas directamente a la cámara o a la micro CD O a la aplicación que nosotros estemos utilizando para gestionar Con esto nosotros tendríamos la posibilidad de conectar directamente un cable LAN a la cámara Puede salir de nuestro router o de un repetidor Depende de lo que tengamos a la mano Y las imágenes serán más fluidas ¿Por qué digo que es una gran ventaja también? Adicionalmente tomemos en consideración que las especificaciones técnicas de esta cámara Dicen que tiene una resolución de 2K Entonces para eso pues nosotros necesitaríamos una buena conectividad de internet Y el cable LAN va a solucionar muchos de esos problemas Este es simplemente el espacio para la antena wireless Y seguramente estos pequeños conectores son para la fuente o toma de corriente O de corriente eléctrica Ya lo vamos a ir revisando al momento en que haga la instalación y configuración de este aparatito Pero eso será en otro video Quizá un pequeño inconveniente que estoy encontrando en este momento Se encuentra en la tarjeta o la ranura para la tarjeta micro CD Si no me equivoco debe de estar aquí abajo ¿Pero por qué? Bueno si es una cámara IP que vamos a colocar en exteriores Y posiblemente a la intemperie A los ojos de muchos Seguramente va a haber una persona que va a intentar extraer esa memoria Entonces lo mejor es que se encuentre segura dentro de un compartimento Ya lo vamos a averiguar en un segundo más Aquí tengo yo otra cajita Seguramente está la antena wireless Si efectivamente es la antena para conectividad inalámbrica Este viene a ser el adaptador de energía Tengo que utilizar el determinado número de extensiones El cable LAN Y unos cuantos aditamentos que me ayudaran a mi a colocarla o fijarla en la pared En el manual no encuentro en este momento las especificaciones a las cuales se graba el video Pero yo lo revisé antes de comprar y yo sé y estoy seguro que transmite a 2K de resolución Otra ventaja adicional que puedo mencionar entre esta cámara y las cámaras IP anteriores O las de Xiaomi Está en el precio Increíblemente yo compré cada una de estas cámaras en $45 Las de Xiaomi cuestan ahora $30 o $35 Es decir que por $10 o $15 nosotros podríamos mejorar nuestro sistema de control o de vigilancia del hogar Vamos a tratar de ver si es cierto lo que mencioné hace un instante Es decir que la microSD debería de estar en uno de estos compartimentos No, no la microSD sino más bien el espacio o la ranura para la microSD Pues sí, aquí está la ranura para la microSD En otro video posterior amigos les mostraré a ustedes como configurar la cámara Que es lo que tuve que hacer El tipo de resolución que se muestra Una diferencia más específica con las otras cámaras IP baratas Para que ustedes vean la diferencia de la calidad Tanto de fotos como de videos a la hora de grabar algo Y bueno por el momento solamente queda despedirme de ustedes amigos No sin antes invitarles a que se suscriban al canal Utilizando el botón de la parte superior Y además utilizar las cajas laterales para los videos sugeridos de YouTube Y además utilizar las cajas laterales para los videos sugeridos de YouTube